Seleguero, siguen pasando los contingentes de la escuela secundaria Adolfo López Mateos. Vemos ahí como las fiestas taurinas están presentes en la Expo Arcelia 2018. La música del chile frito, la música de banda que encalana y divierte y alegra los corazones de los hombres y las mujeres de la tierra caliente. Gracias a la escuela Adolfo López Mateos por traernos distracción al pueblo de Arcelia y a toda la gente que este día nos lo hizo. Gracias a la escuela, gracias a la escuela, este día que nos trae este cliente y comparte la alegría de estar nosotros divirtiéndonos aquí en los terrenos de la Expo Arcelia 2018. Vamos señorita con un baterín que dice carro alegórico, el carro alegórico de la escuela secundaria Adolfo López Mateos. Aquí tenemos presente el carro alegórico de la escuela secundaria. Con nuestras instituciones educativas, todas las escuelas de educación secundaria de Arcelia, decimos que es un chico para formar estudiantes competentes con muchas habilidades para que los dejen grandes profesionalistas, grandes ciudadanos. Aquí vemos el orgullo de nuestra escuela secundaria, adolfo nuestro amigo el maestro Alberto, director de la escuela. Gracias maestro, gracias maestro y maestras. Aquí estamos aún aplaudiéndolos y nos sentimos orgullosos de que formen parte de un cuerpo académico, de una escuela secundaria que se ha distinguido en todos los ámbitos. Gracias Paco y echémosle ganas para que nuestra escuela secundaria siga siendo y siga ocupando los primeros lugares a nivel estatal y nacional, no solamente en la región, compañeros. Ánimo, esforzámonos, porque sigamos siendo siempre los mejores. Y no solamente en la región. Francisco Hernández Hernández, profesor Jesús López Cortés, profesor Miguel Ayala Vázquez, profesor Abel Ágera Nava, profesor José Guadarrama Palacios. También fundó esta institución el profesor Jorge Elizalde Ayala, en recientes meses, profesor Adán Novas Pierros, quien también ya han fallecido, sin embargo, han dejado esta semilla. Actualmente, dirigentes, el director es el licenciado Jaime Novas León, el licenciado Florencio Valentín Román, se desempeña como subdirector administrativo y de control escolar de la institución. El personal está compuesto por 26 docentes y 7 administrativos. Tienen y conjuntan sus esfuerzos para formar a los jóvenes que irán a fortalecer las filas de las diversas universidades tecnológicas y técnicas que preparan a la juventud que darán una vida laboral a nuestro país. La matrícula se compone de 611 alumnos en sus dos turnos, patutito y de continuo. Lo conforman los ritos de su turno y el ciclo de 621. Viva el contingente de la bandera. Vemos y escuchamos también la música que viene dirigiendo, ¿verdad? A estas señoritas, quienes nos hacen una demostración de diferentes pasos de baile y demuestran esta identidad. Ojalá y continúen así en todas las actividades que desempeñen esta energía, esta alegría que están manifestando en esta ocasión. La misión de la escuela es promover y desarrollar la educación viable, la calidad en los ámbitos cognitivos, metacognitivos, salud, los jóvenes que van perfilando a los jóvenes que van a estudiar carreras y en la final dejan con orgullosamente a Arcelia. Vamos a ver lo que representa esta sección por una tabla rítmica, una tabla rítmica, una tabla rítmica, una tabla rítmica actual, lo que también vemos a los jóvenes y también al niño que representa. Debemos encontrar en químicos, biólogos, licenciatura en la enseñanza del idioma inglés, licenciatura en matemáticas, enfermería, licenciado en derecho, en gestión turística, en ciencias de la educación, en psicología, licenciados en filosofía y letras, en biotecnología e ingeniería constructor, en los diversos seres como son Quilpancingo, Acapulco, Iguala, Ciudad Altamirano y más. Gracias por participar. Y vemos también por aquí, al baile, continúa el baile, la demostración de las habilidades de estos jóvenes. La visión de la escuela es ofertar servicios educativos con un sólido prestigio social, entre un diplomado, el 85% del personal. Gracias, jóvenes. Aquí sus alumnos siguen demostrando sus habilidades. La escuela cuenta con equipamiento de la biblioteca, con 15, con 15, para el personal docente para la impartición de la cártera. Demos la bienvenida al personal académico de la prepa 20. Gracias, maestro Jimmy, licenciado Aguirre, maestro Eliseo y demás. Gracias, discúlpenos por no mencionar a todos, pero gracias por participar. Vemos aquí las actividades, ¿verdad?, que también han representado las típicas de la región. Gracias por estar. Las aspiraciones son lograr la excelencia del plantel y cumplir con las recomendaciones del Comité Evaluador para la Pertinencia en la Permanencia del Sistema Nacional de Bachillerato y lograr la certificación en el nivel 2 de este mismo sistema en el año de 2019. Gracias, Escuela Preparatoria número 20. Observar que en las escuelas secundarias de esta ciudad de Arcelia hay una gran competencia académica porque esto habla muy bien del TINEDA. Tiene una matrícula de 461 alumnos. una escuela telesecundaria, una escuela para que los jóvenes desempeñen en forma eficaz las competencias para su desarrollo en la sociedad. Misión que se logra a través del trabajo que emprenden alumnos, maestros y padres de familia. La visión de esta escuela es buscar que el plantel sea el punto de reunión confiable donde encuentren amor y respeto en el desarrollo de sus actividades. Nos agrada leer esta visión. Las escuelas educativas para...